Música Manzaroba de NERD y Colombia es una empresa que explora, explota y transporta crudo pesado en la zona del Magdalena Medio, en Colombia, con un alto compromiso de apoyar a las generaciones que marcan los destinos. El afán de conocimiento de estos niños será su carta de juego en la vida, por eso saben que la presencia de Manzarobar en sus tierras, les abriga la esperanza de ser una comunidad respetada. Sí, Manzarobar quiere y respeta a la comunidad y en esa aula se resume el compromiso de lo que es responsabilidad social para Manzarobar. Manzarobar quiere y respeta a la comunidad porque hace aportes importantes con ella. Zonas donde los niños se ordenan para hacer de sus juegos un plan cumplido, como lo hace desde el año 2009 Manzarobar con una política de responsabilidad social, responsabilidad con compromiso y crecimiento. Manzarobar es la vida, es lo que más queremos acá en esta región, ya que es una empresa que ha venido a colaborar a nosotros, prácticamente si no fuera por Manzarobar no habría este progreso que hemos tenido, siempre lo llevo en nuestro corazón, en mi sangre, en mi mente, prácticamente nuestra vida es para Manzarobar. ¡Atención firme! Sin duda alguna Manzarobar le apuesta a la educación como método esencial para el cambio social, por eso han apoyado el crecimiento de la comunidad a través de la enseñanza. La empresa Manzarobar nos ha servido mucho a la vereda y el grupo como tal, en muchas cosas como implementos deportivos, en recreaciones ambientales, nos ha dado videobib para ver películas. Rubén Darío pertenece al programa Carburitos de Manzarobar y tiene claro que el cumplimiento de normas educa en conjunto. Lo principal es la disciplina de nuestro grupo como tal, el respeto hacia las demás personas, el apoyo a la comunidad. Ellos hoy saben coleccionar metas alcanzadas. El uniforme nos lo dio la empresa Manzarobar, pues para nosotros portar ese uniforme es un orgullo. ¡No! 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 Esta es una escena de la vida real. Sin duda alguna, el acceso a la salud no es negociable y es una necesidad de primer orden, razón por la que Manzarobar decidió apostarle a la construcción de la unidad de urgencias y pediatría del hospital José Cayetano en Puerto Boyacá, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y brindarle una atención integral. Manzarobar apoya el fortalecimiento de la red local de hospitales y centros de salud. Vemos hoy en día una sala de urgencias, una unidad de urgencias completa. Creo que estamos dentro de las mejores departamentos en este momento en cuanto a infraestructura y dotación. La población objetivo es de 60.000 habitantes. Hoy en día podemos nosotros estar dándole respuesta a toda la comunidad a un 100% en este servicio. Sin duda, para Manzarobar la población infantil tiene un lugar muy importante en la compañía. Por eso se construyó la unidad de pediatría y se dotó con los implementos necesarios para prestar un excelente servicio. Pero hay quienes viven muy retirados del casco urbano, donde sus casas son hechas con los logros de sus días, donde cada tabla encierra la angustia del no saber mañana. Hasta estos lugares, la unidad móvil de Manzarobar y Ecopetrol recorre kilómetros y kilómetros para llegar con el consultorio a su vereda, que presta servicios de salud. Poder nosotros contar con una unidad móvil, que fue precisamente entregada por esta empresa, por Manzarobar, y nos ha servido para nosotros podernos desplazar con nuestro personal médico, poder llevar una unidad odontológica, poder llevar un consultorio a estas veredas. Estas brigadas de salud siempre son esperadas. En los días de llegada, las puertas de las casas no se cierran. Doña Sofía Sánchez, una abuela de 84 años, como buena anfitriona, da la bienvenida a la unidad móvil. Aquí contamos con un consultorio médico, que es este donde estamos, un consultorio de higiene oral y una parte de recepción de los pacientes. Doña Sofía camina entre la tierra con pasos cansados, penas pronunciadas y una mirada fija a la esperanza de saber que ese es el día en que sus dolencias por el peso de la vida van a ser atendidas. Finalmente vamos con un higienista oral, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, un auxiliar de vacunación y el médico. Un equipo completo que revisa al paciente en un trash, que se hace en el salón comunal que construyó Manzaroba. Se toma la atención, la temperatura, el peso y los datos del paciente. A los pocos minutos, el llamado no se hace esperar. Buenas Ana Ana, ¿para qué vienes? Vengo para que me dé pasta para la atención, para la colesterol. En simultánea, se va atendiendo a los niños en el consultorio odontológico. Bastante nos ha colaborado Manzaroba para el progreso de nuestra vereda. Nos ha colaborado en cursos de capacitación para las comunidades, en proyectos productivos, construcción de la caseta comunal, escuela, dotación de computadores e internet. La responsabilidad social pienso que es generar alternativas para la vida. Son 189 mil metros de necesidades, razón por la que Manzaroba Energy tiene como prioridad la comunidad que bordea su proceso. Manzaroba es una institución que está comprometida con los intereses y las necesidades de las comunidades menos favorecidas. Sus líderes pasan parte de su tiempo pensando en acciones que permitan tener apoyo en los procesos de responsabilidad social de Manzaroba. Hoy son experiencias exitosas que lograron transmitir y fortalecer de manera propositiva y eficaz los principios de la compañía. Es generar esas posibilidades de que yo pueda extender mi mano al que lo necesita. Y en ese aspecto Manzarobar ha ido más allá. Por eso, hoy la comunidad usa su inspiración para crecer y sacar lo mejor de cada día. Al nacer de cada día, sacudiendo la pereza, la madre naturaleza se dedica a su labor. Cante el ave, sirve el viento, se hace vapor el rocío, bulle la fuente y el río, alumbre y caliente el sol. El trabajo es ley divina y el hombre que piensa y siente, esa ley sabiprudente debe jamás eludir. Quien huelga mal les alcanza, el holgar es torpe y bajo, solo el fecundo trabajo pudiera hacerme feliz. Esta es la consigna, ir hacia adelante. Este es el río Magdalena, autopista acuática para muchas personas que viven en la riviera. Cumplir sus metas puede tomar más tiempo. Por eso Manzarobar Energy tiene como política de compañía fortalecer procesos que cambien las vidas, tomando como punto de partida los niños y las niñas. Manzarobar, a través de los años, ha venido apoyando, ha venido suministrando cosas que cada niño necesita, por ejemplo los subescolares, el de escolares, los bolsos, siempre los visitan y están pendientes que no hace falta, los chalecos, nos ayudan con el envejecimiento de la escuela, proyectos productivos para la vereda, para la escuela, especialmente para los niños y los padres de familia. Eso es responsabilidad social y Manzarobar lo tiene claro. Por eso en esta escuela, la Candelaria, sus aulas se respetan. Aquí está el futuro y los niños lo saben. Cada año Manzarobar nos colabora, nos trae bolsos, los cuadernos, les trae colores, cartucheras, reglas, bloques, carpetas, todo lo que necesitan prácticamente para estudiar para que de esa manera ningún niño se quede en la casa porque los papás no tengan para la compra de sus estudios escolares. La profesora lleva de la mano el aprendizaje. Cada alumno es único. Realmente la mayoría de las familias de esta vereda son de escasos recursos, son familias que tienen no solo uno sino dos y tres hijos dentro de la escuela y comprar cuadernos para todos los estudiantes siempre es muy difícil. Entonces siempre es una ayuda grandísima la que Manzarobar da. Si Manzarobar no ayudamos, posiblemente hubiéramos que usar uno o dos cuadernos para todas las materias que ellos tienen que ver. Cada alumno tiene una historia que contar. Cada uno escribe sus aprendizajes y los guarda en la memoria del progreso. A Manzarobar le quiero decir que muchas gracias y un saludo. Gracias porque sin ellos no podíamos venir a estudiar. Ese venir o salir de clases a sus casas tiene un ingrediente especial. Se hace por el río. La mayoría de los estudiantes es la única manera de llegar a la escuela a través del río. Y para salir de la vereda hacia Barranca también debe ser solo por el río. Entonces es muy necesario los chalecos. Esos chalecos son como sus libros de aprendizaje. Siempre los llevan y a la hora de terminar clase es lo primero que usan. Con los chalecos nos sentimos seguros para cuidar la vida, para no ahogarnos en el agua. Los niños se desplazan vía fluvial. Ellos aproximadamente duran entre unos 20 y 30 minutos en cada canoas que nos recogen. Y necesitamos los chalecos porque es protección para la vida de ellos. Al terminar sus clases salen para sus casas. Cada uno se lleva lo mejor del otro, lo mejor de los libros, lo mejor de la profe. El camino hacia sus casas es el camino hacia el río. Allí un lanchero los lleva y los va dejando en sus veredas. Cuando venga mi casa hasta allá a pies y ahí me recoge el motor. Pero sin duda estos niños tienen la suerte de llegar a sus casas después de una cita con la naturaleza. Una cita con el placer de disfrutar la creación divina y alimentar sus vidas con instantes que quedarán guardados en un clic.